Hoy les traigo 10 bombas nucleares en cuanto a duración y proyección. Iniciamos la lista de hoy con I de Yves Saint Laurent, eau de parfum. Manzana y jengibre, intensos y frescos sobre una base de notas especiadas, amaderadas y fouguer. Un vacío atractivo y seguro. Perfecto para la primavera, la oficina y el casual. Puede ser sin duda uno de los mejores regalos para una persona con un único perfume. En mi opinión, una fragancia con la cual simplemente no te puedes equivocar. La nota de manzana y salvia forman una maravillosa frescura que me encanta. La durabilidad es sobresaliente y la proyección es fantástica. Si tu objetivo es no pasar desapercibido, pues esta fragancia es la indicada. Lair du Desert Marocain. Un aroma que huele maravillosamente diferente. Ni muy ligero ni muy pesado. Con unas notas de salida de cilantro, petit grain, comino y lavanda. Se trata de una obra maestra, de excelente proyección y de gran longevidad. Oriental y fresco. El mejor tipo de cítricos, el mejor tipo de especie, el mejor tipo de ámbar gris y a un precio muy razonable de 200 dólares. Sin duda una hermosa fragancia para usar en un día de otoño o de invierno. O simplemente para rociar en su casa para disfrutarla. Andy Tower también maneja la mayor parte de su servicio al cliente él mismo. Y es un tipo muy sincero, con los pies en la tierra y genuino. Greenwich Village Bond, número 9. Un perfume que captura brillantemente uno de los barrios más queridos de Nueva York en un aroma. Es una celebración de la individualidad y la creatividad. Y la rica herencia de los artistas y la intelectualidad de la ciudad y la comunidad que crearon. El resultado es una vainilla oriental, con un ligero toque de floral. Comienza con una explosión. Las notas cítricas y florales se combinan para darle un aire tropical. Es una fragancia atractiva para las masas, que se adapta muy bien a ambos sexos. Para mí la longevidad ronda las 8 horas. Y cualquiera que quiera oler fresco, limpio y delicioso, debería probarlo. Angel's Share de Killian. Vaya, la primera vez que lo rocié, me emocioné de inmediato. Es elegante, es sofisticado y está perfectamente combinado. Incluso la persona que no está bebiendo, se emborrachará después de oler esto. Porque es una esencia hermosa e intoxicada. El coñac, la canela y las maderas son claramente detectables. También detecto alguna nota de menta. Pero no es menta. Supongo que es el roble, que también aparece como nota. No demasiado dulce y simplemente perfecto. Una longevidad de 8 horas con una proyección decente. Y en la ropa el aroma permanece durante días. Perfecto para los días más fríos. Y la botella es increíble. Una de las mejores que existen. Un 10 de 10. African Leather de Memo. Exquisito, pero también salvaje al mismo tiempo. Un aroma a cuero que no es ni demasiado fuerte ni demasiado débil. Huele excelente en mi piel. Encuentro que esto está muy bien elaborado y en general es muy agradable. Fue lanzada en el año 2015 y es una fragancia con un juego sensual de aromas. Los suaves aromas del pachurí, el cardamomo y el comino se mezclan con notas picantes de bergamota. Por otro lado, esta composición es misteriosa, con notas de vetiver, cuero, almizcle y oud para una fragancia que es deliciosa y persistente. Tal como lo mencionamos al comienzo de este video, tiene una duración muy prolongada, de 10 a 12 horas y una estela muy superior a la media. Continuamos con Bayredo, Val d'Afrique. Una fragancia que mezclaromas muy diferentes entre sí, pero de forma casi mágica. Una combinación en la que reina una armonía perfecta. Es exótica, es diferente, es atractiva y arrolladora. Inconfundible, infinita, una llamada de atención para todos los que la descubren por primera vez. Sorprende y cautiva. Por eso, solo es apta para aquellas personas dispuestas a que le pregunten. ¿A qué hueles hoy? ¿Qué perfume llevas? La bergamota, el limón, el nerol y la caléndula africana y el boujou son protagonistas, sobre una base de ámbar negro, almizcle, vetiver y madera de cedro de Marruecos. Si el video hasta aquí te está gustando, te invito a suscribirte. Sigamos. Rose of No Man's Land, Bayredo. Seguro un captador de cumplidos. Para mí es una rosa fresca y limpia y versátil. La frambuesa le da un toque juguetón e inocente. Un aroma único y encantador. Nunca he olido nada parecido. Es ligero pero poderoso, pero nunca dominante. Una mezcla perfecta de aromas. Duradero y recibo muchos comentarios cuando lo uso. Caro sí, pero vale la pena gastarlo. Sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de una fragancia unisex, cautivadora y refinada. Una obra maestra de Bayredo. Además estarás contribuyendo. Por cada botella vendida, Bayredo se compromete a contribuir con una parte de la venta a Médicos Sin Fronteras. Intense Café de Montal. Una fragancia hermosa, profunda y afilada al mismo tiempo. Un perfume encantador, muy creativo y muy bien compuesto. Comienza con una fuerte nota de café tostado, muy agradable y casi a chocolate. La nota de café se desvanece rápidamente, pero puedo olerlo hasta el final. Además, obtienes una vainilla cremosa y una rosa muy distinguible. Muy bien combinados, pero aún puedes disfrutar de las notas por separado. El aroma es genial, pero el rendimiento es donde Intense Café realmente brilla. Rocío por la tarde y me despierto con la proyección aún fuerte, hasta un punto en el que tengo que lavarme para ir al gimnasio al día siguiente. Es impresionante y la proyección también es sobresaliente. Acqua di Gio Profumo, de Giorgio Armani. Una fragancia súper versátil y que se puede usar en todas las estaciones y en todas las ocasiones. Es fresco y misterioso al mismo tiempo, y a las mujeres le encanta. Longevidad, proyección y rendimiento, todo en una súper estrella. Es muy simpático e inofensivo. Las notas de salida, como su nombre lo sugiere, son notas marinas y bergamota. Y su nota de corazón es el romero. El aroma es verdaderamente atemporal, con ingredientes de alta calidad. Es más masculino y varonil que el ADN original con la brillante adición de incienso. Y por supuesto, el rendimiento es mucho mejor que el Acqua di Gio original. Fácilmente 8 horas o más en mi piel. Estas han sido 10 bombas nucleares en cuanto a duración y proyección. Recuerda que en la descripción del video te dejo la lista de todos los perfumes mencionados. No olvides dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!